Los guardias estatales son agredidos constantemente en esa zona, como sucedió el 18 de agosto, un ataque grabado por una cámara corporal de uno de los elementos. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Están aviando el monte! ¡Avienta la ubicación! ¡Avienta la ubicación! ¡Avienta la ubicación! ¡Avienta la ubicación! ¡Súbelo!